Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral. Arrancamos ahora mismo. La selección peruana empató 1 a 1 con Venezuela en el Estadio Nacional por la sexta fecha de las eliminatorias 2026 y se mantiene en el último lugar en la tabla de posiciones, con solamente dos puntos de 18 posibles y con cinco partidos consecutivos sin obtener la victoria, tres derrotas y dos empates. A pesar de que había gran expectativa con su debut, Juan Reynoso tomó la decisión de no hacer ingresar a Oliver Son, quien se quedó en la banca de suplentes. Este hecho no habría agradado para nada al nacido en Dinamarca, quien, según contó el periodista Jampul Cuadros, tiró la camiseta blanquirroja al agotarse las ventanas de cambio. Son tiró la camiseta. No le generó ninguna gracia que Reynoso públicamente no cumpla su palabra, lo había prometido y esta vez no lo ha cumplido. Obviamente son contextos distintos lo que uno dice en la conferencia de prensa y lo que hace en la cancha, señaló el periodista durante la transmisión de América TV. Recordemos que, durante la conferencia de prensa previa al duelo con la Vinotinto, cuando Alcabeson le consultaron sobre el posible debut del lateral derecho del Silkeborg, este contestó de forma afirmativa, lo más probable es que sí, fue su respuesta. El momento en el que el futbolista de 22 años habría arrojado la camiseta, ocurrió a los 78 minutos, cuando Juan Máximo Reynoso mandó a la cancha a Paolo Guerrero y Walder Cartagena en lugar de Marcos López y Pedro Aquino, agotando así sus cinco cambios, debido a que minutos antes habían ingresado André Carrillo, Edison Flores y Franco Sanelato, en reemplazo de Brian Reina, Piero Quispe y Joao Grimaldo. Cabe indicar que, hasta ese momento, Oliver Son se encontraba calentado de forma diferenciada al resto de suplentes, e incluso lo habían llamado cerca de la zona técnica, dando a entender que pronto entraría al terreno de juego. Al no concretarse, retornó al banco de suplentes y lanzó la indumentaria contra el sueño en señal de frustración. Oliver Son lleva dos fechas FIFA sin debutar con Perú. Oliver Son fue convocado por primera vez a la selección peruana en la fecha FIFA de octubre, en la que la bicolor cayó contra Chile en Santiago, 2 a 0, y Argentina en Lima, 2 a 0. En el primer cotejo se quedó en el banco de suplentes, mientras que en el segundo quedó fuera de la convocatoria. Entonces, en la selección peruana, la tercera ventana, como lo decía Ian Paul, Paolo Guerrero y Cartagena. Y mire que tiró la camiseta a Sonia, ¿eh? No le generó ninguna gracia que Reynoso públicamente no cumpla su palabra, ¿no? Lo había prometido y esta vez no lo ha cumplido. Son obviamente contextos distintos de lo que uno dice en una conferencia y lo que pasa en la cancha, pero... Pero no lo aseguró Reynoso, ¿no? Lo dejó como una gran posibilidad, pero no lo aseguró. Salida del equipo venezolano... Perú no pudo ante Venezuela en casa y sigue últimos en las eliminatorias 2026 con apenas dos puntos. Esta sensación de desconsuelo abarcó a Paolo Guerrero, que se mostró totalmente conmovido por el duro presente de la bicolor. Mira cómo reaccionó el histórico capitán de nuestra selección. Perú no pudo en casa ante Venezuela y apenas pudo empatar uno a uno. Esta situación dejó mucha desazón en los seleccionados nacionales y uno de los que quedó más afectado es Paolo Guerrero. Tras el pitazo final, el histórico capitán dio señales de decepción y por un momento se mostró dubitativo. Aquí las imágenes del delantero nacional. Tras seis fechas jugadas de las eliminatorias, Perú es último en la tabla con apenas dos puntos y un solo gol convertido. Este panorama desolador pone en descontento a muchos y uno de los más afectados ha sido Paolo Guerrero, que estuvo cabizbajo tras el término del encuentro. Si bien el delantero siempre se ha dado íntegro a la selección, es cierto también que Paolo Guerrero juega su última eliminatorias rumbo a una Copa Mundial de la FIFA y este presente lo deja en total desconcierto. No obstante, a Perú le espera aún 12 largas fechas donde está obligado a ganar y ganar para meterse en la pelea por un cupo al Mundial del 2026. Recordemos que esta competición se reanudará en el mes de septiembre del 2024 cuando la bicolor enfrente a Colombia y Ecuador. Ecuador 8, Brasil está sexto con 7, Paraguay y Chile tienen 5 partiendo del séptimo lugar con mejor diferencia de goles para Paraguay, Bolivia tiene 3 y Perú está en el último lugar con dos puntos. Un primer tiempo que nos dejó algunas cosas interesantes, un segundo tiempo mucho más parecido a lo que habíamos sido en los cinco primeros partidos, un muy mal resultado como locales, logramos gritar un gol, la verdad teníamos ganas de gritarlo, nos desahogamos, algunos de los mejores momentos, en la primera parte contagiando con ese futuro, con esas bolas heroicas, poniendo la cabeza, bueno, lo de Carrillo también contagia, pero de manera contraria. Dijo Juan Reynoso que le motiva el compromiso de los muchachos en referencia a los futbolistas, pero después termina diciendo que lamentablemente tiene jugadores que no están para aguantar 90 minutos, que son declaraciones que en definitiva hacen cavar su propia tumba, dando explicaciones de más y probablemente diciendo verdades que muchas veces hay que ocultar porque no generan un buen ambiente. Encapié Pedro justamente en el tema de los cambios, porque no se puede explicar que el equipo haya hecho un muy buen primer tiempo, 45 minutos y que en el segundo tiempo se haya venido abajo y que sobre todo las variantes no hayan solucionado absolutamente nada, es algo que no se puede explicar. Quizás, bueno, lo que dijo, hay elementos como Quispe, como Sanelato, como Reina, como Grimaldo que apenas se están sumando sus primeros partidos a nivel internacional. El ritmo es difícil, pero lamentablemente no hay piezas de recambio y la gente de experiencia que ingresó el día de hoy lamentablemente no estuvo a la altura. Bueno, sí, definitivamente. Después, sobre la conferencia de Reynoso, parece que vivieron una realidad totalmente distinta. Vienen un mundo paralelo, creo, ¿no? Que viviesen en un mundo paralelo, ¿no? Que no tienen ningún tipo de información y eso es falso. Reynoso sabe, Reynoso, sabes muy bien que el presidente de la Federación, el incapaz de los Sano, le anda preguntando siempre a la obrita qué hacen. Y la respuesta ha sido la misma igual durante este último mes. Necesitamos un cambio. Lo dicen de arriba, ¿no lo sabes? ¿En serio? ¿No estás enterado? Si estás siempre cerca del poder, cerca del poder de los Sano, por favor. ¿Cómo es que no sabes si dijo o no dijo tal cosa? Se sabe, se sabe, todos lo saben, todos lo comentan. Tiene que tener un poquito de sangre en la cara a Juan Reynoso y no poner excusas. Hoy no lo escuché. A Juan Reynoso decir la responsabilidad es mía, los dos puntos son responsabilidad mía, es que seamos últimos de la tabla de posiciones, es mi responsabilidad. Hoy no hubo un punto de autocrítica, Juan Reynoso. Hoy hubo mensajes como los anteriores, como el que los jugadores de la Liga 1 no rinden más de 60 minutos. Hoy los mejores, en el primer tiempo, fueron los jugadores de la Liga 1. Llámese quiénes. Corzo, Jotun, Imaldo, Quiroquispe y... y alguno más, quizás. Entonces, mensajes como el, tenemos jugadores que no están para 90 minutos. Basta de excusas, un poquito de sangre en la cara. Te tienes que ir, porque las cosas no funcionaron, lamentablemente. Tu método no funcionó. Hubiésemos rogado, querido, acabar este año con más puntos. Hubiésemos rogado, querido, y anhelado que tu método funcione. No funcionó, lamentablemente. Y a veces hay que tener, como dijo Berizzo después de irse de la selección chilena, dignidad de reconocer que no está bien lo que está pasando. Somos últimos de Sudamérica. No hay ninguna respuesta para pensar que esto está bien. Al contrario, todas las respuestas son incorrectas, negativas. Entonces, tiene que pensar, creo, un poquito mejor Juan Reynoso en ese sentido. Probablemente el día de mañana, ya con las cosas un poco más claras, puede establecer una mejor opinión de lo que está pasando y lo que ha pasado, por supuesto, el día de hoy. A mí me queda claro que el discurso de Juan es un discurso de terquedad, ¿no? De querer aferrarse a algo que ya no funciona. No, algo que ya no tiene razón de ser, algo que ya no se le puede dar vuelta. Hoy era la última oportunidad, quizás, ante un rival que venía bien, pero que le teníamos que ganar. Y creo que lo hicimos ver mal a Venezuela durante muchos pasajes del primer tiempo. Pero en el segundo tiempo volvimos a ser ese equipo timorato que juega para atrás, ese equipo que no arriesga. Los cambios no entraron a la altura ni de las ganas, ¿no? Por eso tampoco, no sé si dudar del discurso de lo que dijo Cales, ¿no? De que todos entraron con ganas. Bueno, claramente vimos que algunos no lo hicieron, ¿no? Como el caso de André Carrillo, que entró de manera apática y que tal parece que su ciclo de selección está terminando. Lamentablemente, los jugadores que nos llevaron al Mundial de Rusia 2018 han terminado sus pilas rápido. Estamos ya para el 2026 y parece que ya no van para más. Y tenemos que adaptar a los nombres que vamos a terminar viendo en las eliminatorias. Así no le ganemos a nadie, pero vamos a terminar viendo estos nombres. A Grimaldo, a Reina, van a ser lo que van a sostener el pilar de las futuras elecciones de acá. Así damos por finalizada la información del día de hoy. Nos veremos pronto con más contenido, sin duda alguna. Esperamos que puedas seguirnos en el canal suscribiéndote. Gracias por su fiel audiencia aquí en Gol Viral.